Muchas gracias, amigos y amigas, autoridades del pueblo Xinka, gracias por recibirme en su territorio, gracias por darme esta cordial bienvenida, gracias por hacerme sentir en casa. Es para mí un gusto y me siento hoy, como decía don Aleizar, feliz y contento, feliz y contento de estar aquí con ustedes en una reunión más, porque no es la primera, y en una demostración concreta con que nuestro camino para seguir adelante es el camino del diálogo, es el camino de la colaboración, es el camino del trabajo conjunto. Ya desde hace rato, antes de la investidura, veníamos hablando con el pueblo Xinka. Recuerdo la reunión que tuvimos con autoridades del Parlamento Xinka en Jutiapa, recuerdo montón de reuniones donde en la ciudad capital nos reuníamos a analizar esa lucha por la democracia, esa resistencia. Recuerdo las reuniones que hemos tenido en el Palacio, que decía don Amilva y don Aleizar, en donde hemos estado hablando todos los temas que nos permiten llegar hoy aquí a esta reunión, a firmar un documento que no es sino una hoja de ruta para seguir trabajando juntos. Una hoja de ruta en la que el gobierno se compromete a continuar escuchando, porque quien no escucha no entiende y quien no entiende no sabe qué es lo que tiene que hacer. Para que nos escuchemos mutuamente, para que nosotros entendamos cuáles son sus demandas y sus aspiraciones y ustedes sepan cuáles son nuestras visiones y nuestras propuestas. Y con esta herramienta del diálogo que ustedes, como pueblo Xinka, manejan tan bien, tan claramente, podamos seguir adelante construyendo ese desarrollo que durante mucho tiempo se le ha negado al pueblo Xinka y a la mayoría del pueblo de Guatemala. Gracias, señor Presidente. Gracias a ustedes, porque es gracias a la determinación de los pueblos que hoy podemos estar aquí nosotros. Los pueblos originarios fueron la punta de lanza de la resistencia ciudadana que movilizó a los cuatro pueblos de Guatemala para decir no a los intentos del pacto de corruptos para violar el resultado electoral, para violar ese mandato que había dado el pueblo de Guatemala de manera libre en comicios abiertos. El pueblo de Guatemala siguió el liderazgo de los pueblos originarios e indígenas y se movilizó para viabilizar un gobierno que hoy está ejerciendo ese mismo método del diálogo que fue con el que pudimos mantenernos juntos y unidos para defender la democracia. Porque lo hicimos pacíficamente, porque lo hicimos unidos los cuatro pueblos, porque supimos negarnos a caer en la división y en la polarización de quienes han usado siempre esas herramientas para dividir al pueblo y para lograrlo dominar de esa manera. Hoy estamos firmando un acuerdo, una agenda de trabajo conjunta. Esa agenda nos va a poder tomar el conjunto de las demandas y las aspiraciones que ustedes tienen como pueblo y empezar a identificarlas para actuar sobre ellas como parte del plan de desarrollo del gobierno de la república. Lo dijo don Amilvar, no tenemos varita mágica. En cuatro años no vamos a solucionar 500 años de discriminación y de racismo, ni 30 años de asalto corrupto al poder. Pero en estos cuatro años podemos sentar las bases de una Guatemala diferente, de una Guatemala unida, de una Guatemala hermanada con el respeto entre todos los pueblos que la componen, donde la discriminación y la exclusión son parte del pasado y una tarea a superar, pero en donde vamos a saber trabajar juntos con el reconocimiento y el respeto entre los distintos pueblos que habitamos este territorio. La democracia es desarrollo y la lucha contra la corrupción tiene sentido porque es la lucha por el desarrollo. Ahorita tenemos delante de nosotros una enorme tarea para empezar a traducir esos principios en obras concretas. Desarrollo es acceso a la salud, desarrollo es acceso a la educación, desarrollo es apoyo a los productores, desarrollo es desarrollo es construcción de vías de comunicación, desarrollo es bienestar. Y este desarrollo no se los va a traer el gobierno de la república de regalo a ustedes, al pueblo Xinka. Lo vamos a ir construyendo juntos, el gobierno de la república con la responsabilidad y los recursos que tiene y el pueblo Xinka con su claridad, con su determinación, con su empuje, con su laboriosidad. Gracias hoy por permitirme estar acá. Me siento feliz y contento para poder celebrar con ustedes, con un documento, con esta agenda de trabajo conjunto que vamos a firmar, la continuación de este camino del desarrollo en donde vamos a seguir caminando juntos, con respeto, con armonía y con fraternidad. Gracias pueblo Xinka, gracias por llegar hasta acá y gracias por seguir adelante. A continuación vamos a proceder con la conferencia de prensa, en la cual se responderán cinco preguntas, por lo que dejaré en el uso de la palabra a mi compañero Mauricio Flores, de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Buen día señor presidente Bernardo Arribalo, autoridades del Parlamento del Pueblo Xinka, funcionarios de gobierno, periodistas de los distintos medios de comunicación y público en general. Ahora daremos el espacio para la conferencia de prensa. Iniciaremos esta conferencia de prensa con la pregunta de Alejandro Cruz, de Canal 5, Visión Xalapán, Xalapa. Señor presidente, muy buenas tardes. Para Canal 5, Visión Xalapán, queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo va el avance del problema de tierras en Xalapa? Ya que es una problemática que ha tenido varios factores, que han asesinado varios condueños de Santa María y Xalapán. ¿Y cómo va el proceso? Esa es la pregunta de nosotros. Bueno, muchas gracias. Como ya lo hemos dicho, lo que estamos haciendo ahora en este gobierno, hemos creado un marco para trabajar con todos los distintos grupos, organizaciones y pueblos, toda la cuestión relativa a la tenencia de la tierra para buscar soluciones a estos problemas por medio del diálogo, en el marco de las leyes existentes, pero siendo muy proactivos para evitar que, por no ponerles atención, se conviertan en focos de conflictividad. Pero estamos avanzando. Gracias, señor presidente. Ahora es el turno de Glenda Álvarez, de Prensa Comunitaria. Señor presidente, buen día. Para Prensa Comunitaria y Colectiva ANPUC, desde el año 2020, el país no cuenta con un documento vigente que oriente el accionar del Estado en temas de juventudes. Ante esta situación, es esencial crear, impulsar y promover una nueva política de juventudes. En este contexto, ¿cómo planea el Estado trabajar en colaboración con los jóvenes, específicamente con los jóvenes del territorio Xinka, para que sus necesidades y perspectivas sean incluidas? Había una política de juventud que se había venido trabajando participativamente, donde la CONJUVE, entre otros, estaba facilitando el proceso, y ese proceso fue dejado de lado y se encajonó y se congeló prácticamente. Nosotros, como ya había avanzado ese proceso por esta serie de mecanismos participativos, lo que estamos haciendo con las nuevas autoridades de la CONJUVE es rescatar este documento y empezar un proceso para validar lo que se había logrado avanzar hasta ese momento y terminar el proceso para lograr instaurar una política de juventud para Guatemala que esperamos, pues en cuestión de meses, podamos anunciarla. Damos la palabra a Cruz Paniagua, del Espectador Guatemala. Gracias, buenas tardes, presidente. Bienvenido a Santa Rosa. Muchas gracias. El Ministerio de Comunicaciones viene haciendo una revisión de todos los contratos que están todavía abiertos, que vienen de los gobiernos anteriores, son 1.400. Dentro de estos contratos, sin lugar a duda, está el contrato que usted menciona. Lo que estamos haciendo es una revisión de cada uno de estos contratos para ver cuál es su situación legal, cuál es su situación de avance físico, en qué etapa se encuentran desde el punto de vista administrativo, para poder proceder e identificar aquellos que están listos para continuar avanzando, de manera que aunque no tengo la información precisa sobre esa carretera, lo que le puedo asegurar es que estamos trabajando para tratar de acelerar, en la medida de lo posible, que se completen una serie de iniciativas, caminos, puentes, que se habían dejado tiradas y que estamos nosotros recuperando para poderlas terminar lo antes posible. Le dejo el tiempo a Bayron Mazariegos, de Más Noticias GT. Señor Presidente, bienvenido a este hermoso pueblo. Bueno, la pregunta que me toca hacer tiene que ver con el tema de seguridad en nuestro país. Solo el fin de semana se registraron, al menos, en todo este hermoso país, 30 muertes violentas. ¿Qué está haciendo su gobierno en el tema de la cartera de seguridad para solventar esta situación de alguna manera, porque los guatemaltecos están de rodillas ante la delincuencia y la violencia en nuestro país? Sí, mire, ese es uno de los temas donde estamos poniendo mayor atención y mayor esfuerzo. Esto pasa por una reorganización de las fuerzas y los despliegues de la Fuerza de Seguridad, de la Policía Nacional, para irle dando respuesta a los distintos retos, de los distintos fenómenos criminales. Por ejemplo, en el caso de las extorsiones, se estableció un mecanismo de lucha contra las extorsiones que ha logrado ya, las últimas estadísticas que vi de hace varias semanas, habían logrado desarticular más de 20 bandas que estaban dedicadas a la extorsión. Esto lo habían hecho mediante un sistema de requisas continuas y constantes de los centros de reclusión, porque es desde donde se estaban manejando muchísimos de estas bandas de extorsión. Se han capturado muchas personas involucradas en este fenómeno y se han puesto a disposición del Ministerio Público. Otra cosa es lo que el Ministerio Público haga con estos casos. De manera que había logrado haber una incidencia, y se creó una fuerza especial con, si no recuerdo, es más de 400 operativos con equipo nuevo dedicado específicamente a atender el tema de extorsión. De hecho, eso tuvo una incidencia y hacia el final, estamos en el mes de mayo, hacia finales del mes de abril, la violencia, los indicadores de violencia en Guatemala habían bajado comparativamente a los años anteriores y no porque lo dijeran las estadísticas de la Policía Nacional Civil, sino porque lo dicen las estadísticas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el 100, que identificó que es este descenso. Ahora, lo que estamos viendo para poder abordar es que esta violencia está empezando a manifestarse en forma concentrada en ciertos lugares, en ciertas poblaciones, en ciertos lugares, y para eso lo que estamos haciendo es trabajando con la Policía Nacional Civil en planes de despliegue de la policía para lograr aumentar el nivel de la presencia policial en aquellas zonas en donde se van registrando esos aumentos de índices de criminalidad para poder ir a hacerles frente y dándoles respuesta para lograr ir aumentando. El problema que ha habido es, inclusive, ustedes conocen, la corrupción ataca a todas las instituciones y muchas veces ataca, inclusive, a instituciones de seguridad y una dirección de la Policía Nacional Civil, la DIPRONA, que tuvo que ser disuelta y desbandada por completo porque estaba involucrada en distintos problemas de corrupción que los habían hecho más un problema que una respuesta de seguridad y entonces el Ministerio de Gobernación con la Policía Nacional Civil han ido desarrollando los mecanismos y las unidades alternativas para darle respuesta a este fenómeno. Así que estamos trabajando en eso y confiamos en que gradualmente vamos a ir dando la respuesta y conteniendo el fenómeno criminal en el país. Concluimos esta conferencia de prensa con la pregunta de Javier Osorio, de Visor GT. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Santa Rosa y a Cuilapa. Tengo algunos cuestionamientos que me gustaría hacerle. Una de ellas es aprovechando el momento en lo que está pasando y pasó antes de su toma de posesión en el Congreso, el movimiento que se ha dado en las bancadas y podemos hablar de las alianzas estratégicas que hay. Ha habido problemas, usted entenderá cómo funciona eso, pero se ha hablado de una alianza entre el Legislativo, el Ejecutivo en este caso, entre su persona, Bernardo Arevalo, y el diputado Inés Castillo. ¿Qué beneficios tendría esto para Santa Rosa si hubiera algún tipo de alianza ahí? Quisiéramos saber si existe o no. ¿Quién será el nuevo ministro de Comunicaciones? Y aprovechando, si me da el espacio, solo para preguntarle sobre la empresa de seguridad que era la favorita a la que contrataba el anterior gobierno de Alejandro Yamatey, Visegua, que es de Miguel Martínez. ¿Por qué siguen teniendo contratos millonarios? Lo de Visegua, entiendo que eso fue una cuestión de una licitación en el INTECAP, y estoy pidiendo la información para ver en qué medida esa licitación fue realizada de manera legal y objetiva. En el caso del Congreso de la República, miren, en primer lugar, es evidente que lo que tiene que existir es una capacidad de trabajo conjunto en la medida en que el gobierno parte de la tarea de la transformación que tiene enfrente, pasa por la aprobación de ciertas reformas legales, para decirle dos, muy sencillas, tres, la ley de competencia, por ejemplo, en la que estamos trabajando y que va a ser importante para romper monopolios, segundo, la ley, la reforma al artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público para restablecer las condiciones que permitan remover a la fiscal general porque se ha convertido a un obstáculo en la lucha contra la corrupción, y la aprobación del presupuesto, de la ampliación del presupuesto, que es un presupuesto en donde la ampliación que está solicitando el gobierno es para poder incluir fondos para trabajo, para obras, en todo el país, a través de los consejos de desarrollo, a través de una revisión que permitiría del cálculo de los ingresos que va a aumentar el situado constitucional para las municipalidades, aumento en los presupuestos de inversión de los distintos ministerios, y todo eso va a redundar en la capacidad de trabajo. Ahora bien, para eso se necesita establecer acuerdos de trabajo con distintas bancadas porque usted sabe que el Movimiento Semilla tiene 23 representantes en el Congreso y necesitamos asegurar los números necesarios para pasar. De manera que las conversaciones que hay en el Congreso de la República son alrededor de la necesidad de asegurarnos que contamos con los votos necesarios para obtener esa serie de reformas como la ley de contrataciones, la reforma del artículo 14 o la ampliación del presupuesto que son leyes de beneficio general para la población. Y faltaba una, usted hizo una tercera pregunta. ¿Ya hay alguna persona para la cartera de comunicación? Ah, el día de hoy, sí, pero estábamos en el proceso de finalizar los datos. Hoy en la noche será conocido el nombre del nuevo ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. Y ya, por lo menos le dije, 50% de la respuesta va a ser un varón esta vez. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.